El Espejo cambia su horario. Disfruten del 23 de junio al 13 de julio el programa especializado en la difusión de cortometrajes y cine independiente. El cine de corta duración estará los martes y viernes a las 11 y 30 de la noche. Porque el cine sana... El Espejo, martes y viernes a las 11 y 30 de la noche. Solamente por Canal Capital, Televisión Más Humana.